Bridgewater, NJ El presidente Donald Trump dice que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestra frontera ilegalmente, y afirma que muchos que lo hacen, usan niños para sus propios fines siniestros. El tuit de Trump se produce varios días después de que el gobierno dijera que más de 1.800 niños separados en la frontera de Estados Unidos y México se han reunido con sus padres y patrocinadores después de que un juez federal ordenó las reuniones. Cientos de niños aún permanecen separados. Luego de un día de relativo silencio en Twitter, Trump dice, comprendan que hay consecuencias cuando las personas cruzan nuestra frontera ilegalmente, tengan o no tengan hijos, y muchas solo usan niños para sus propios fines siniestros. También dice que el Congreso debe arreglar, las leyes de inmigración más tontas y peores de cualquier lugar del mundo, e insta a los votantes a votar R en noviembre. En un mensaje posterior, el presidente amenaza con permitir que cierre el gobierno si los legisladores demócratas en el Congreso no aprueban diferentes cuestiones sobre inmigración. Estaría dispuesto a aterrar, el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro, debe deshacerse de lotería, atrapar y liberar etc. Y finalmente ir al sistema de inmigración basado en mérito, necesitamos que grandes personas entren a nuestro país, a través de, Voz de América.